Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas necesarias para protegernos de esta pandemia. Recuerda que la mejor prevención es quedándote en casa, también tomando todas las medidas de bioseguridad cuando salimos de ella. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo Sevilla. El día de hoy estaremos estudiando en el área curricular de ciencias sociales del séptimo grado. Abordaremos el contenido Mecanismos de Consulta Popular. La expectativa del logro para abordar el contenido de este día es que vamos a analizar el origen y la importancia de los Mecanismos de Consulta Popular como parte de la democracia en Honduras. Antes de iniciar con el abordaje de este contenido, vamos a hacernos algunas interrogantes. ¿Qué es una consulta popular? ¿Qué es una iniciativa ciudadana? Muy bien. Si no has escuchado de estos términos o no te has familiarizado, el día de hoy vamos a estudiar cada una de ellas. Al final de la clase te darás cuenta qué es una consulta popular y qué es una iniciativa ciudadana. En la clase de este día vamos a aprender acerca de los Mecanismos de Participación Ciudadana en Honduras. Según el artículo número 5, Constitucional ordena la emisión de una ley especial que desarrollen la forma de participación de la ciudadanía en asuntos de interés nacional se cuentan con los siguientes mecanismos. Es importante que todos los ciudadanos hondureños conozcan cuáles son los mecanismos de participación. Dentro de los más importantes tenemos el referéndum, plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana. Consulta popular Es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional, de manera que su voluntad vinculante conforme dicte la ley. También podemos decir que consulta popular es una de las formas de fortalecer y enriquecer la democracia. Es fomentar y canalizar la participación ciudadana más allá de los procesos electorales basados en la democracia representativa. Un ejemplo de consulta popular es consultarle al pueblo. ¿Está de acuerdo con los ministros que actualmente están en funciones? Uno de los mecanismos de participación ciudadana es el referéndum. Dentro del referéndum tenemos el referéndum total y referéndum parcial. El segundo mecanismo está el plebiscito. Y por último tenemos la iniciativa de ley ciudadana. Es bien importante que cada uno de nosotros los hondureños conozcamos de estos mecanismos para poder participar en la toma de decisiones de temas trascendentales amparados en la constitución de la república, ya que fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Referéndum. Proceso mediante el cual los ciudadanos a través de la emisión de su voto expresan su aprobación o rechazo sobre una ley ordinaria. Ejemplo. ¿Está de acuerdo que las elecciones se realicen cada seis años? Esta es una de las formas para poder obtener la participación ciudadana haciendo una pregunta al pueblo a través de un referéndum. En el referéndum las personas aprueban o rechazan mediante un voto. Referéndum total. Procedimiento de consulta en el cual se somete a la decisión de la ciudadanía una norma constitucional. Ejemplo. Se somete a discusión toda la propuesta de ley. En otras palabras, esta propuesta es en un todo. Referéndum parcial. Procedimiento de consulta en el cual se somete a consideración de la ciudadanía una disposición constitucional. Uno o más artículos de una ley ordinaria. Ejemplo. Se somete un artículo de la propuesta de ley. Plebiscito. Es otro de los mecanismos de participación ciudadana. También es una consulta popular pero no recurre al sufragio como el referéndum. Es una convocatoria para saber la opinión de los ciudadanos con respecto a un tema administrativo específico. El plebiscito se puede presentar con una o varias preguntas, cuyas respuestas serán sometidas a consideración por el jefe de estado. Ejemplo. ¿Está de acuerdo que en el Congreso Nacional solo tenga 64 diputados de diferentes partidos políticos? Esta es una pregunta que es hecha al pueblo, ya que en Honduras tenemos 128 diputados. El último mecanismo de la participación ciudadana que hemos estado aprendiendo en este día es la iniciativa de la ley ciudadana. Mecanismo mediante el cual al menos 3.000 ciudadanos presentan una iniciativa de ley al Congreso Nacional para su discusión y aprobación o no del pleno. En otras palabras, el pueblo se toma la iniciativa y la presenta delante del Congreso Nacional para que éste la pueda discutir si es conveniente o no. Igual su aprobación. Conclusión. Una consulta popular es un mecanismo que posibilita la participación ciudadana en un proceso de toma de decisiones. Es aquí donde el pueblo tiene la voz cantante para poder decidir un tema importante del país. A través de este tipo de consulta, la gente puede manifestarse y de esta forma decidir qué se hará respecto a un determinado tema. Las consultas populares pueden desarrollarse de distinto modo. Por lo general, permiten que los ciudadanos aprueben o rechacen algo. De esta manera, la consulta popular supone el ejercicio de la democracia directa. Para reforzar los contenidos abordados en este día, vamos a trabajar en casa. Realizar un análisis sobre los mecanismos de participación ciudadana, referéndum, plebiscito e iniciativa de ley ciudadana. Trabaje en forma clara y ordenada, utilizando por lo menos una página. El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!